Música 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 Tú lo quieres en tigre, tigreazo, tigreazo. Tú lo quieres en tigre, tigreazo. Tú lo quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre. Tú lo quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre.